Música Alguien pregunta si el libro de Elíades Acosta Matos, Fugas Equivocadas, Machado, Batista y Trujillo, está en Amazon. Bueno, tengo entendido que no. Vamos a Elíades para que te animes, que te animes por ahí. Sí, una experiencia buena ha sido la de Zapete ahora con su libro, Crónica irreverente, disponible en Gamazo. Bueno, Elíades, te preguntaba antes, porque como decía, parece que tenemos una historia que coincide en muchos aspectos en los tiempos en América Latina. Estas dictaduras, ¿cuántas dictaduras llegamos a tener en los diferentes países y por qué ese era un ambiente favorable? Es difícil contar, yo no las he contado. Hay una lista que está circulando a raíz de lo de Bolivia que dice los golpes de Estado, dictaduras a partir del 48. Y son decenas. Pero así que tú recuerdes. Sí, por ejemplo, en la época, en la primera etapa, la época de Machado, estaba la de Juan Vicente Gómez en Venezuela, que fue muy famosa. De hecho, el pacto entre Trujillo y Machado es guiándose por uno que existió entre Machado y Juan Vicente Gómez anterior. Entonces, esa dictadura de Juan Vicente Gómez fue una dictadura fatal. Está en Los Somoza, en Nicaragua. Estaba Carías, en Honduras, el general Carías, que en un momento determinado también tuvo una posición dictatorial. Claro, estaba, bueno, ya yendo aquí un poquito más al Caribe, luego los Duvalier en República Dominicana. En Haití. Perdón, en Haití está Trujillo, en República Dominicana. Está en Cuba las dos dictaduras más famosas, Machado y Batista. Realmente fueron los verdaderos dictadores, aunque hubo algunos otros gobernantes autoritarios, pero esos fueron los dictadores. ¿Colombia? En Colombia está Rojas Pinilla, que pasó por aquí. En Venezuela también está Marcos Pérez Jiménez, que tuvo también un tránsito por aquí. ¿Brasil? En Brasil está la dictadura de, hay un dictador, Dutra, el general Dutra, que es un dictador con el cual Trujillo hace pactos para comprar armas en Brasil. Recordemos que la primera hija de Trujillo, Flor de Oro, estaba casado con Mazarik, un vendedor de armas brasileño. Y por ahí empezó la relación de comprar armamento para Trujillo en Brasil. ¿Nicaragua? En Nicaragua los Somoza, como ya hablamos. Ah, sí. Y están, bueno, otras figuras menores, incluso en México que no tenía dictaduras, pero tenía generales dictatoriales, que no eran presidentes. No era una dictadura formal, ¿no? No era formal, ¿no? Pero sí todo ese mundo. Y hay un caso muy peculiar que yo no quiero llamarlo como dictador, hay quien lo llama dictador, yo no quiero llamarlo, no creo que haya sido un dictador, que fue la de Juan Domingo Perón de Argentina. Ah, sí. ¿Por qué Juan Domingo Perón no le llaman dictador, se resisten? Eh, bueno, mira, tuvo un mandato para el pueblo, recordemos la obra social de Evita Perón, con los, como decía, mis cabecitas negras, la gente más humilde, y una obra que se enfrentó al final al alto mando militar reaccionario. Dirigido, representado por el general Aramburu, que le dan el golpe en el 55 a Perón, con la jerarquía de la iglesia católica, y sobre todo con los Estados Unidos. ¿Cómo todavía el peronismo es una...? El peronismo es una alternativa, digamos, progresista en Argentina, aunque tiene muchas ramas, algunas de ellas han militado con la extrema derecha. Ah. Ha formado parte de cadenas represivas, sobre todo cuando la dictadura, ciertos sectores del peronismo más a la derecha, a la ultraderecha. Ahora, yo no llamaría a Perón una dictadura, porque los mismos que han llamado a Perón dictadura, son los que llaman dictadura a otros gobiernos, y los satanizan para facilitar el golpe de Estado. Y la forma en que se realizó en el 55 el golpe de Estado contra Perón, cumple los mismos parámetros, por lo tanto, detrás están los mismos organizadores, que el golpe contra Jacobo Arbenz en el año 54, o el golpe contra Goulart en Brasil en el año 64, o el golpe contra Allende en el año 73. Por eso es que Perón tiene un libro que se llama La violencia es la razón de las bestias. ¿Por qué? Con la violencia es que se tratan de imponer en la política. Bueno, ya finalmente, una de las cosas que viven los hombres, y generalmente son masculinos, han sido hombres, los dictadores, no tenemos una mujer que haya sido. Ahora en Bolivia tenemos una. Ahora en Bolivia, ¿es verdad? Tenemos una, sí. En Bolivia está que ha entrado así. Pero, digamos, ¿qué es ese afán por el poder? El pensar que el poder es eterno. Forma parte de una filosofía, o sea, ¿para qué yo necesito el poder? Un hombre honesto, un hombre vinculado al pueblo y que quiere hacer el bien, usa el poder, y lo ve como una herramienta para mejorar la vida de sus conciudadanos. Para tratar de elevar el nivel, sacar a la gente de la pobreza, darle un proyecto nacional, desarrollar el país, ser más soberano, más independiente. Esa es la versión positiva. Ahora, hay quien usa el poder y lo ve como una herramienta de enriquecimiento personal, o como una herramienta para imponer una agenda política o ideológica determinada, o lo usa sencillamente para perpetuarse, sin mirar que todo en la vida es finito, que todo tiene un principio y tiene un fin. ¿Por qué les cuesta tanto a los seres humanos mirar los ejemplos de otros, de que todo poder se acaba? Bueno, hay muchas razones, Edith, de van desde las personales, psicológicas, que se perpetúan el poder, hasta grupos y atmósferas que se forman alrededor de una persona, que lo van inclinando a pensar que es un Mesías salvador, y que sólo él puede resolver los problemas de su país. El exceso de adulación, la falta de crítica, la falta de autocrítica, la soberbia, el autoritarismo, el pensar que uno está por encima de ley, constitución, pueblo, y de la historia misma, todo eso se conjuga para dar una solución de falta. ¿Tú crees que al final la historia cobra? La historia cobra sin falta, lo hemos visto. Todos esos dictadores que yo he mencionado, están en la picota de la historia, en el basurero de la historia, tienen seguidores, por ejemplo, ahora mismo acabo de ver, le van a hacer un homenaje a Pinochet en el Congreso brasileño, por una propuesta de un diputado de Bolsonaro, y he estado viendo los comentarios a esa noticia en Twitter, una cantidad de alimañas fascistas que salen de pronto de bajo las piedras a aplaudir y a decir que necesitamos mano dura y que necesitamos que pongan orden. Aquí mismo hay un trasnochado que está hablando de mano dura sin dictadura y que sabemos a qué clan pertenece. Entonces, todo eso tiene mucho que ver, Edith, pero la historia es implacable con ese tipo de actitud. Bueno, muchas gracias, Eliades. Eliades Acosta Matos, esta mañana. Bueno, veía una fotografía en Bolivia con una imagen de la presidenta y de todo lo que llegó entrando, y decían, retrasen sus relojes, 500 años de historia. Gracias, Eliades Acosta Matos. Mañana estaremos acá, mañana viernes. Así que aquí nos encontramos hasta mañana. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!